Ya casi van dos días Con sus amigas ella mueve la cadera Baila con cumbia la noche entera Se quiebra, se quiebra Ella llega a la pista moviendo la cola Con su cintura ella te descontrola Bajando hasta el piso ella pierde control Bailando a tu cumbia con tremendo sabor Que toque el piso, bájalo Que toque el piso, muévelo Que toque el piso, bájalo Bájalo, bájalo Que toque el piso, bájalo Que toque el piso, muévelo Que toque el piso, bájalo Bájalo, bájalo Su soltera con sus amigas ella mueve la cadera Baila con cumbia la noche entera Se quiebra, se quiebra Su soltera con sus amigas ella mueve la cadera Baila con cumbia la noche entera Se quiebra, se quiebra Y otra vez, otra vez Cumbia, mujer Ya casi van dos días, no se va a dormir Cuando llega el viernes ella quiere salir No pasó el mareo y ella quiere más Y con sus amigas se pone a pasar Con sus amigas ella mueve la cadera Baila con cumbia la noche entera Se quiebra, se quiebra Ella llega a la pista moviendo la cola Con su cintura ella te descontrola Bajando hasta el piso ella pierde el control Bailando a tu cumbia con tremendo Y que toque el piso Bajalo, que toque el piso Bajalo, bajalo, bajalo Bajalo, bajalo Que toque el piso Bajalo, que toque el piso Bajalo, que toque el piso Bajalo, bajalo, bajalo Soltera con sus amigas ella mueve la cadera Baila en tu cumbia la noche entera Se quiebra, se quiebra Soltera con sus amigas ella mueve la cadera Baila en tu cumbia la noche entera Se quiebra, se quiebra Pa' que lo bailes y lo voces Música Spike Music Spike Music Música Música Pa' que lo bailes y lo voces Música Pa' que lo bailes y lo voces Cumbia, cumbia, cumbia Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Esto que me está pasando no es normal ni cualquier cosa ¿Será que me estoy enamorando? ¿O será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando ¿Será que me estoy enamorando? ¿Será que aún sigo soñando? Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Ve, 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 que te quiero mirar y tú dame a besar, tú eres mi enamorada Y sé que un poco jugarás y el tiempo lo dirá, no estabas engañada Y ve, que te quiero mirar y tú dame a besar, tú eres mi enamorada Sé que un poco jugarás y el tiempo lo dirá, no estabas engañada Sí, sí, tu cumbia 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 Y ahora sí Y otra vez Tu cumbia, mujer A bailar, a bailar Tú estás diciendo que yo por tu amor Te he conocido y me muero por ti Y eso es mentira, eso es verdad Y eso vengo, vengo a aclarar ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fui Dejando a mi alma tristecida ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fui Dejando a mi alma tristecida Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú no sabes, no sabes ni querer Entonces pa' qué quieres, pa' qué quieres mi cariño Si tú no sabes, no sabes ni querer, tú eres pa' que quieras, porque quieres mi cariño Si tú no sabes, no sabes ni querer Me emborracharé Me emborracharé Y por tu culpa Por tu culpa La pared ya arriba Solo sin tu amor Perdido en el licor Tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé Me emborracharé Y por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Y es mi culpa Y es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Y es mi culpa Y es mi culpa Y es mi culpa Y es mi culpa Solo sin tu amor Perdido en el licor Lloro tu traición, las promesas que hiciste viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Y por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, y es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme, de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, y es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Y es mi culpa, y es mi culpa Y es mi culpa, y es mi culpa, y es mi culpa Me emborracharé, me emborracharé